Bueno, pues queridos y queridas, se supone que aquí en esta lista de canciones, esta sería la última. Pero es mentira. Como estamos en familia ya os lo hemos dicho. Haremos como que nos despedimos y si queréis nos podéis acompañar en este teatro de ¡ay, no, no, no! Y entonces, pues, ya sabéis. ¿Estáis bien? ¿Lo habéis pasado bien hasta ahora? Vosotros increíbles. ¿El sonido está bien fuera? En contra de los sonidos está Miguel Tapio. Un fuerte aplauso para él. Y quiero que sepáis que aquí dentro del escenario también escuchamos un sonido maravilloso y es gracias a Patric, que hace el sonido. Un fuerte aplauso. Y esta canción es de cuando bailábamos en las discotecas. Ahora está prohibido. Pero nada, yo solo quería venir aquí a deciros que algún día volveremos a bailar cada temporada. Juntamos nuestros labios, miramos como enamorados. Tú y yo, brillamos en la multitud, bailamos hasta reventarnos, saltamos desde lo más alto. Tú y yo, tú y yo, entre la multitud, nunca volveremos a encontrarnos. No pierdas más tiempo buscando, nunca volveremos a encontrarnos, cuando te despiertes y ha remarchado. A veces vuelvo a aquel momento, que ahora es como un sueño ajeno a mí. Porque tú y yo, porque tú y yo, nunca volveremos a encontrarnos. No pierdas más tiempo buscando, nunca volveremos a encontrarnos, cuando te despiertes y ha remarchado. Fuimos dos puntos de luz, dos sombras, dos jinetes sin memoria. Hoy hemos vuelto a encontrarnos, aunque no podamos abrazarnos, pero pronto volveremos a encontrarnos. Cuando todo esto se haya acabado. Por todo esto se haya acabado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!